Música Quiero hacer una cordial invitación a todos nuestros hermanos de la República del Perú y de la República del Ecuador para que nos acompañen en esta caminata binacional recorriendo aproximadamente 102 kilómetros del Capañán, Guayacunto es decir, el territorio que estuvo conformado por las provincias ancestrales de Caxas, de Ayahuaca y de Calvas Esta caminata se va a realizar los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre Amigos y amigas, os invito desde esta ciudad de El Apulahuaca para que se inscriban a participar Ustedes pueden visitar nuestro Facebook Y así ustedes podrán ver la información que requieran para realizar y participar en esta caminata Los esperamos amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!